¿Sí? ¿Quiénes van a calificar a esa cena? Porque está la cena con tres mayoristas, cuatro, mesa de honor, comida el sábado con el que haya hecho un mayorista, comida el domingo con el que haya hecho dos mayoristas. Siempre la base, obviamente, dos mil quinientos puntos todos los meses. ¿Verdad? Las comidas y la cena se pagan entre los tres líneas ascendentes. Tú pagas tu boleto y es abierto a todos. Es más, puede ir gente que incluso no sea distribuidor. Ahí lo hacemos distribuidor. Claro, con todo lo que oigan ahí. Claro. Lo que pasa es que eso yo lo hice antes. Cuando yo empecé con la onda, que oía a Jim Brown y quedé así como que medio loco. Dije, ¡guau! Esto hay que enseñárselo a la gente. Hacía yo eventos con mi grupo, a veces en Zacatecas, a veces en Acapulco, una vez al mes, fíjate. Yo me reunía, hacer este entrenamiento como aquí, digo, no era este. Pero que yo me sentaba, o me paraba con ellos, todo un día, sábado, todo el día del domingo, lo hacíamos una vez al mes. Y eso fue lo que construyó mi grupo. Entonces, hace un año dije, si eso fue lo que construyó mi grupo, yo ahora estoy desesperado para llegar al siguiente nivel, ¿por qué no vuelvo a sacar esa herramienta? Pero en el proceso me dice, Eduardo, el bueno, dije, bueno, que sea con todos. ¿Por qué no? Yo quiero llevar a México al siguiente nivel. Yo quiero llevar a México al siguiente nivel. Y además espero que ustedes me quieran ayudar realmente. Por lo menos ayúdenme poniendo los bonos. Claro, podemos hacer que México sea, le podemos ganar a los gringos en volumen. Ellos no han entendido bien lo de obesidad. Se los juro, ellos no han entendido bien. Ahora ya les voy a decir en Florida. Voy al entrenamiento de millonarios de Florida. Ya estoy preparando mi entrenamiento en inglés. Entonces les voy a hablar lo mismo que aquí, nutrición, obesidad, supervisor activo, en inglés. Entonces, ya les voy a empezar a dejar las primeras. Digo, ya al mundo latinoamericano le di suficiente. Si se quedan ahí atorados, ya ni modo, lo siento mucho. ¿Verdad? Yo tengo que construir mi bono mundial, entonces. I'm sorry, necesito que Herbalay venda más. ¿Verdad? ¿Perdón? Nada más que ustedes quieran, ¿eh? Que hagamos este trabajo así como que de equipo. Que no, se fue Eduardo y ya se olvidaron del material. Se olvidaron de estar enseñando esto a la gente. Se olvidaron de los bonos, no sé qué. ¿Verdad? Porque hay como que esta resistencia, ¿no? Y yo, sinceramente, ya estoy medio cansado, ¿eh? Se los juro, ¿eh? Hay un límite, ¿no? O sea, quiero ayudar, pero si tú estás con tu resistencia, que no sé qué, pues quédate ahí. Tomos, te voy a querer. No te van a llegar los cheques mundiales, pero Tomos, te vamos a querer. ¿Cuál es el problema? Tomos, vamos a ser amigos, ¿no? Si por qué te ayudar y las pedradas y no sé qué, nos hicimos enemigos, pues vamos a limar todo eso y seamos amigos y se acabó. Hay que tener amigos ricos y pobres. ¿Cuál es el problema? Ya les contaré lo que es Monte Carlo, Cannes, todo eso. No pasa nada. Entrenamiento con Eduardo para que les hable de sus últimas vacaciones. Pague 500 pesos para que tenga para las próximas vacaciones. No, no tengo problema. Es que en serio, miren, les juro, ¿eh? Estaba yo con Carmona en Long Beach. Me llevó a un mall a comprar y compré ahí muchas cosas. Y me dice, ay, Eduardo, por eso es de que yo te admiro, me dice. Yo quiero estar como tú, sin problemas económicos. Se nota que te la pasas bien. Vives bien. Sí. Y es cierto. Yo no tengo problemas, se los juro. Yo vivo bien. No tengo que andarme peleando para que ustedes crezcan. Sinceramente, ¿eh? Vayan a ver cómo vivo. Vayan a mi casa. O sea, me llevo mis carros. Yo vivo de forma increíble. Me siento privilegiado realmente. Me encantaría que todos ustedes estén así. Por eso es que he estado ahí como que, órale, no sé qué. Pero sinceramente, ya cuando te sientas así como que fríamente, pero ¿por qué? Porque yo, por eso, tengo que querer que todos se vengan en primera clase conmigo y si ellos no quieren, pues que lo hagan como quieran. ¿Verdad? Piensen. Porque ellos tendrían que estar, ah, no, ustedes lo tienen que hacer, quieran, no, no. Si no quieren, pues no, todo está bien. ¿Verdad? Total, cómpren los CDs, no pasa nada. No los quieren escuchar, compren el que sigue, no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, estoy haciendo en mi grupo, por eso salió eso. Si ven ahí, dice el club de los 10, para cualquiera que ya tiene 10 supervisores activos de primer nivel, califica a todo, a las cenas y a todo. ¿Verdad? El club de los 10. Entonces, cenas, fotos, lo que haya, todo. Estoy tratando de convencer al balay para que también lo hagan. Vamos a ver si luego me hacen caso. ¿Verdad? Y así lo voy a mantener hasta uniformar a todos en 10, de primer nivel. Entonces, los bonos son el camino rápido a equipo de presidente. Y el camino rápido a chairman también, ¿verdad? Y a fundador. Construyen presidentes. Entonces, pide a tu patrocinador que promueva y pague los bonos. Si por alguna razón él no lo quiere hacer, hazlo tú. Tú paga tu parte y deja que él pague la suya. Si no la paga, dices, mira, aquí están mis 500 dólares, ve con fulano que él te tiene que pagar los otros 500. Yo pago mi parte. Como debe ser, tú cumples con tu parte. ¿Verdad? Como aquí, ustedes cumplieron con su parte de venir, yo cumplí con mi parte de dar un entrenamiento como debe ser. Punto. Cada quien que cumpla con su parte, ¿verdad? Los primeros meses nadie va a calificar, no importa. No importa. Tú sigue promoviendo, sigue promoviendo todos los meses. ¿Verdad? Mínimo 10 años, dice ahí. Número 7. Promoción continua de supervisores activos. Es decir, ¿cuál sería la clave? Apenas alguien ya calificó a supervisor, inmediatamente dice, ok, ahora tienes que ser supervisor activo, hijo. 2.500 puntos todos los meses, todos los meses, todos los meses. ¿Por qué razón hay que promoverle al nuevo supervisor, supervisor activo? Porque esa es la solución a que tengas 5 y califiques al bono. O de una vez tengas 10 y califiques al bono. Esa es la solución. ¿Verdad? Entonces, en cada evento mensual deberían tener ustedes una cena, una comida o un entrenamiento especial para ellos, para esta gente que hicieron sus 2.500 puntos el mes pasado. Y si no, por lo menos un espacio especial de 2 horas para ellos. ¿Verdad? Dice, evita las promociones de volumen, el punto número 8. ¿Por qué razón? Porque son la causa de un cheque inestable, sin solidez, que sube y baja sin control. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que tú tienes 10 supervisores en tu grupo, primero, segundo y tercer nivel. Cada uno está en condiciones ideales, cada uno está haciendo sus 2.500 puntos. ¿Verdad? Porque, ¿qué porcentaje tendrán ustedes de supervisores activos en su organización? Bueno, en mi grupo, el 50% es supervisor activo, la mitad. Pero en general en la compañía, el 25% es supervisor activo. En general, fíjate. Entonces, vamos a suponer que tienes a los 10, o a lo mejor tienes 40, pues, y 10 son supervisores activos. Y entonces tu cheque está en 1.250. ¿Verdad? Y entonces, fíjate, vienes y haces esta promoción de 10.000 puntos, que es típica en este negocio. Dices a todo el mundo, el que haga 10.000 puntos se va a no sé a dónde. Y la gente dice, ok, yo califico. Entonces, los que estaban haciendo 2.500 puntos, ese mes de calificación hacen los 10.000. Y el volumen sube a 100.000 y tu cheque salta de 1.250 dólares a 5.000 dólares. Increíble, corte de millonario. El problema es, ¿qué pasaría el siguiente mes? Entonces, ¿qué es que los que hicieron 10.000 puntos lo vuelven a hacer? Mira lo que dice ahí, solo los que reciben regalías hacen sus 2.500. ¿Eso qué quiere decir? Que si de los 10, solo 3 reciben regalías, tu cheque va a bajar a 3.75. Si solo 5 reciben regalías, tu cheque va a bajar a 6.25. Si los 10 reciben regalías, va a volver a bajar a 1.250. Fíjate. Es decir, los que no reciben regalías, a veces no hacen volumen los próximos 4 meses y a veces, ¿qué? Nunca más los aniquilaste con esa promoción. Fíjate. Ese tipo de estrategias, acabado, acabó con Rusia, acabó con la India, acabó con Brasil y acabó con Venezuela. Ese tipo de promoción. Es decir, ah, 10.000 puntos, va a ser increíble, no sé qué, yo después te ayudo. Y después lo abandona. Aquel se siente victimado y jamás vuelve a decir, sí, a la otra. ¿Verdad? Entonces, esto es estrategia. ¿Con qué estrategia quieres hacer que sea tu cheque? ¿Quieres nada más que suba un cheque y luego se caiga? ¿O quieres un cheque sólido que vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba? ¿Qué quieren ustedes? Entonces, cuidado con esto. ¿Verdad? Cuidado con esto. Entonces, número 9. Promoción a calificar mejor un supervisor de primer nivel cada mes. Cada mes. Cada mes. Si quieren, hagamos un break aquí. ¿Verdad? Hagamos un break. Si quieres, Abel. De primer nivel cada mes. ¿Verdad? Promoción a calificar un supervisor de primer nivel cada mes. Esa debería ser una promoción continua. Una promoción continua en tu grupo. ¿Verdad? El incentivo, ¿cuál debería ser? Una cena en el evento local mensual para el patrocinador. Es decir, para el que logró que alguien calificara. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? Es decir, yo soy distribuidor A, metí a un distribuidor B, B se hace mayorista, Eduardo va a la cena. Así es como funciona. Así es como funciona. ¿Verdad? Y no sé si ya lo están haciendo aquí en todos los eventos, Marisol. Si, el problema es de que a veces que por ejemplo la gente de corporativo de Herbalife se le olvida o no tiene esto presente en cómo hacer las calificaciones. Entonces, si no métanla ustedes, que la cena la paga entre las tres líneas ascendentes y ustedes meten la cena de todos modos. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Pero que sea cada mes, cada mes, cada mes. Miren, el año pasado, estas promociones de un supervisor de primer nivel para una cena, logró que mi organización entrara a 970 nuevos mayoristas. El año pasado. Entonces, es decir, porque si tú, ¿qué es lo que tú quieres en este negocio? Pues mayoristas. Pues entonces pide mayoristas. Si tú quieres leche, ¿por qué vas a andar pidiendo pan? Si lo que construye tu cheque son mayoristas, pues pide lo más importante para construir tu cheque. Pues mayoristas. Tu cheque no lo construye el volumen, lo construyen los mayoristas. Entonces pide mayoristas. Hazme un mayorista y te doy tal cosa. Hazme dos mayoristas y te doy tal cosa. Hazme tres mayoristas y te doy tal cosa. Porque mira lo que puede suceder. ¿Se acuerdan del ejemplo que tienes 10? En vez de ponerle la promoción de 10 mil puntos, más bien le pones la promoción de calificar 1. Como este evento que tengo para noviembre, la calificación empezó ¿cuándo? En julio. Suponte que tengo 10. Y en agosto solo me califican 2. En septiembre me califican otros 2. En octubre me califican otros 2. Y en noviembre me califican los últimos 4. Y mi grupo de julio a noviembre pasa de ser de 10 a 20. Imagínate que eso sucediera así. Y a esos 20 inmediatamente le digo, métete al sistema de mayorista activo. Tú tienes que ser supervisor activo de una vez por todas. 2.500, 2.500 porque viene otro evento. Y si no haces 2.500 todos los meses, te pierdes el evento. Entonces, esos 20 que dicen, pues ok, sigo haciendo 1.2.500. Repites la promoción 6 meses más tarde y quizá esos 20 se convirtieron en 40. Tu cheque pasó de 1.250 a 2.500 y salta a 5.000, ¿verdad? Y a esos 40 le sigues promoviendo supervisor activo. ¿Y qué hace? Se queda tu cheque, ¿qué? Estable. ¿Se entiende? ¿Quieren un cheque estable? Esa es la solución. Promover supervisor o mayorista activo. Es lo que tienes que hacer. Apenas se hace supervisor, mayorista activo. Supervisor activo. Hay una cena para ti. Hay un espacio especial en el evento que viene. Y se queda estable el cheque. Y de ahí otra vez salta. No importa si se queda tu cheque 3, 4, 5 meses y luego da otro salto. Se queda 4, 5 meses y da otro salto. Así es como ha crecido mi cheque. Pero nunca, ¿qué? Se cae. Nunca se cae. De hecho, yo estoy recomendando que las promociones de volumen alto se combinen con regalías. Que por ejemplo, digamos, la promoción para irse de vacaciones, no sé qué, que sea 250 puntos de regalías más 10.000 puntos de volumen. Ahí sí te la creo. Porque esa persona ya no se truena. Me estoy explicando. O que fueran 500 puntos de regalías más 15.000 puntos de volumen. Hacer esta combinación de regalías con volumen. Y que no sea solamente puro volumen, 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 volumen. Porque el volumen va y viene. Entonces tu cheque anda así. ¿Verdad? Como en olitas. ¿Se entiende? ¿Por qué queda estable? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Promociones de volumen o promociones de calificar supervisores? Entonces, fíjate que la... Que estos eventos que yo estoy haciendo, por ejemplo, en Los Ángeles, ya quedamos. ¿Cuándo regreso en Los Ángeles? En febrero. Con estas calificaciones que ahorita les voy a decir. ¿Qué va a suceder? Es ayudarles al grupo de Los Ángeles a empezar a tomar este incentivo. Entonces ya les dije. Yo voy a estar en Los Ángeles agosto y febrero, agosto y febrero, agosto y febrero. Y en Chicago voy a estar... Bueno, realmente iba a estar en octubre, pero se atravesaron ahí las cosas, los cruceros, no sé qué. El 7 de diciembre voy a estar en Chicago. ¿Verdad? Pero normalmente va a ser octubre, abril. Octubre, abril. Octubre, abril. Octubre, abril. Para lograr este tipo de cosas. La Ciudad de México va a ser julio, noviembre. Julio, noviembre. Julio, noviembre. Julio, noviembre. Es decir, termina el evento de julio y ya está la calificación para noviembre. Termina el evento de noviembre y ya está la calificación para el otro evento de julio. Eso es lo que yo voy a hacer. Acá no creo. Ustedes tendrían que ir al de febrero de Long Beach. Acá vine nada más a hacer campaña. Nada más a eso vine. Pero no estoy seguro que tenga un evento exclusivamente para esta área. A ustedes les sale más fácil ir del otro lado. El problema es que hay más ciudades que días, que fines de semana. Entonces vayan a la Ciudad de México. Los que no puedan pasar allá, vayan a la Ciudad de México. Porque si lo hago en, no sé, en Obregón, Hermosillo, tomo los que da lejos, ¿no? ¿Está más cerca? Hay algo intermedio acá para el norte. Aunque yo pensaba concentrar toda la República Mexicana en la Ciudad de México, que es el lugar más fácil para llegar. Porque mira, si tú te metes en este rollo y sabes lo que esto te va a dejar, ¿cómo no vas a ir a la Ciudad de México? ¿No? ¿Cómo no vas a ir a la Ciudad de México? Porque el evento no es para Los Ángeles, es para todos los de Phoenix, San Francisco, toda esa área. Es decir, yo estoy haciendo mi propio programa independientemente del programa, de otros programas. No me importan otros programas. Yo tengo que hacer mi objetivo y salirme con la mía. México va a ser el número uno y el mundo latinoamericano también. Eso es lo que yo voy a hacer. Les vamos a enseñar quiénes somos los mexicanos de una vez por todas. Este evento tiene que ser de mil gentes el que viene. Bueno, demuéstrenme, pónganme dos mil. Porque promover el próximo evento, ¿de quién depende? De ustedes. Ustedes tienen que ser mis portavoces, salir y decir, hey, no te puedes perder, Eduardo, está mejor que nunca. ¿No? Es la verdad. Miren, a mi grupo yo siempre les decía, para que vaya gente a los eventos, háblenle. Tienes que ir al evento, ese hombre te va a cambiar. La vida es increíble. Sea cierto o no, eso no importa. Tú promueve. Hey, tienes que venir. Y aquí me encargo yo de que se vayan con, diciendo, wow, sí es cierto, valió la pena, ¿no? Perdí el tiempo, no perdí el dinero, etcétera, etcétera. Eso ya depende de mí. ¿Verdad? Es así. Y esto, obviamente, no es todo el material que tengo. Apenas quiero salir de lo básico, para que ya empecemos a hablar realmente de cosas. Liderazgo en serio, realmente. ¿Sí? Imagínense, 13, casi 14 años de experiencia, información acumulada. Jim Brown lo dijo cuando me hice chairman. Quizá después de Mark Hughes dijo, Eduardo ha sido mi mejor estudiante en todo Herbalife Internacional. ¿Sí? Y es cierto. Yo no sé qué tanto lean ustedes, yo no sé qué tanto lean otros chairman, pero difícilmente alguien lee más que yo aquí. Se los puedo asegurar. Difícilmente alguien lee más que yo aquí, que tiene más información y está buscando. Yo no solo leo de liderazgo, leo de nutrición, leo de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez oí un CD, unos cassettes de Jim Brown en el que dijo, ¿has leído los cinco libros más importantes de tu industria? Y yo dije, sí, es cierto, nada más estoy leyendo éxito, no sé qué, pero qué sé yo de nutrición. Entonces me puse a leer nutrición, me puse a leer sobre las vitaminas, me puse a leer sobre los oligoelementos. Y de ahí salió todo esto. Si no, ¿de dónde salió? Digo, yo me invento muchas cosas, pero inventarte todo está en chino, ¿no? Imagínate, tengo que presentar esto frente a médicos. Yo difícilmente creo, y no es jactancia, que haya un distribuidor más preparado que yo, se los juro. Es la verdad. Entonces tengo tanta información, tanta información, que claro, no se las voy a regalar. La van a comprar en CDs, pero ¿por qué no? Y cada día tengo más tiempo libre para estar metiendo más información, más información. Es increíble. Es increíble. Ustedes quizá ahorita están construyendo sus negocios y no tienen todo el tiempo como para estar leyendo, pero ya llegará el tiempo. Porque yo sinceramente lo que quiero hacer es un ejército de gente que hable lo mismo que hablo yo. Es lo que quiero. Que ustedes, que han sido así como mis seguidores, ¿verdad? Unos 10, 15 de aquí. Que esos, ok. Tú te subes a hablar y das el entrenamiento como lo doy yo, y entonces cuando podemos pasar al siguiente nivel. Porque vamos a ir construyendo un ejército de gente que habla de lo mismo. Que se sabe bien lo de nutrición, que se sabe bien lo de obesidad, que se sabe bien cómo construir un grupo, sabe bien todo. Y cuando él habla, tiene el mismo efecto en la gente. No tengo que venir yo y hablar de esto, ahora vamos a hablar de otra cosa. Eso es. Porque obviamente quienes van a ir a la Ciudad de México, no es la multitud de aquí, van a ir los que realmente están serios en esto, los líderes, los que merecen estar en ese evento. Porque ese evento te va a llevar al siguiente nivel, dependiendo en qué nivel estás tú. Te vas como que moldeando evento por evento. Es así. Entonces ya depende de ustedes. Salen de aquí, promueven, hacemos esto increíble. Entre más gente venga, vamos a tener más fiestas, más cenas, más todo para todo el mundo. Y va a ser increíble. Va a ser increíble. Y para mí va a ser un orgullo cuando todos ustedes estén recibiendo su próximo PIN, lleguen a Sherman y digan, ¡guau! Valió la pena, ¿no? Es así. ¿Por qué no? Estamos jóvenes todos todavía, ¿no es cierto? Entonces, siguiente punto, las 27 lecciones. Son 27 lecciones. ¿Quién de aquí ya las leyó? ¿Ok? Hagan que todo su grupo las lea. No saben toda la información que hay ahí para que esa gente despegue. Eran 24, ahora son 27. ¿Verdad? Esa es la solución a la falta de información en seminarios, porque por más que hablemos aquí, nunca vamos a hablar de todo. De hecho, aquí no he tocado nada de lo que hay en las lecciones. Eso tienes que ir a hacerlo tú, tu propio trabajo de leerlas. ¿Verdad? Seciérate entonces que todo tu grupo las tenga y las lea. Ten tu stock de lecciones ahí en tu oficina para que el que las necesita inmediatamente las adquiera. Nomás no le cambies el nombre. Luego le ponen organización, Pérez y no sé qué. ¿Verdad? Siguiente punto, los CDs. Material de apoyo. ¿Verdad? Material de apoyo. Solución a la falta de inspiración continua. Porque es lo que hacen los CDs por ti. Te mantienen inspirado de forma continua. Te dan una motivación, ¿qué? Continua, de todos los días. Es decir, tu gente necesita estar inspirado todos los días, no cada vez que haya un evento de cada mes. Es todos los días. Entonces yo siempre le recomendé a la gente, escúchate los CDs en la mañana cuando te estás bañando, ¿verdad? Mientras estás en tu casa desayunando, comiendo, pones el CD, te subes a tu auto, pones ahí el CD, de forma que te lo aprendas todo de memoria. Y cuando te subes aquí, lo puedes decir, y tienes tanto rollo en la cabeza porque estás preparándote. ¿Sí? El tiempo que pasas en el auto, sobre todo en las líneas que no sé qué, ahí puedes estarte preparando. Ahí puedes estarte preparando. Es decir, la clave es aprovechar el tiempo al máximo. Esa es la clave. Claro que debes dejar tiempo para divertirte, tiempo para ver televisión, tiempo para estar con tus hijos, pero al máximo, el poco tiempo que te quede para poderte preparar, utilízalo al máximo. Porque después se va a reflejar en tu cheque, créanlo. Se va a reflejar en tu cheque. Hacen que tengas una comprensión completa y lo que decía hace rato. A veces no tienes que estarle llamando tanto a tu distribuidor porque ya el CD, el cassette hizo que se preparara bien. ¿Verdad? Entonces, mi consejo es, cómpralos de mayoreo y tenlos ahí. Sí, tenlos ahí listos. El material en mi oficina, si ustedes buscan los libros que recomiendo, ahí los tengo. Buscan Ombron, ahí los tengo. Buscan lecciones, están. Buscan los CDs, están. Buscan los libros de Jim Bron, ahí los tengo. Y no tanto porque yo gané nada vendiendo los libros de Jim Bron. Simplemente porque de aquí a que la gente lo va a buscar, ya perdió tiempo. Que lo tenga ahí de una vez. ¿Verdad? Entonces, siguiente punto, los libros. Clave los libros. De hecho, los CDs evitan la deserción. Evitan que la gente se vaya. ¿Verdad? Los libros que enseñan el éxito y la riqueza. Y desarrolla el hábito de leer si es que no lo tienes. ¿Quién de aquí lee todos los días? ¿Ok? Y los que no, desarrollen el hábito. La clave es lo que dice Jim Bron, cambiar todo lo que tengas que cambiar. Hacer lo posible y lo imposible por lograr tus metas. Es lo que tienes que hacer. Este es uno de los libros básicos que todo el mundo debería leer. El hombre más rico de Babilonia. ¿Quién de aquí ya lo leyó? ¿Quién de aquí ya hizo que su grupo lo leyera? Es básico ese libro. Siguiente libro, piensa y hágase rico. ¿Quién de aquí ya lo leyó? Porque ¿saben una cosa? Ustedes no pueden depender que hasta que venga Eduardo Salazar, la gente oiga este entrenamiento. Ustedes tienen que estarlo repitiendo continuamente. No tienes proyector, no importa. Te compras una laptop y empiezas a qué. Desde aquí lo vas diciendo. Bueno, aquí dice que piensa y hágase rico. También ese tiene que leer. Y tú lo tienes que leer. ¿Verdad? Siguiente libro nos veremos en la cumbre. ¿Quién ya lo leyó? Zig Ziglar. ¿No creen que en este grupo, por ejemplo, todo el mundo debería haber levantado la mano? Claro. Porque no nada más es trabajo, es preparación continua. Preparación continua. Ojalá nada más fuera a trabajar. ¿Verdad? Ojalá. Siguiente libro, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Dale Carnegie. ¿Quién de aquí ya lo leyó? Yo le tengo que dar tres repasos más, yo creo. Yo me lo aprendí bien. Este libro es bueno, el rinoceronte. ¿Quién de aquí ya lo leyó? ¿Saben que hay un distribuidor en México, allá por Querétaro, que todos estos libros los está poniendo en el cassette? Entonces, de pronto los voy a traer en audios también. Para que el que le da flojera leer, lo tenga en audio. Este es de Jim Rohn, las estaciones de la vida. ¿Quién de aquí ya lo leyó? Siguiente punto, eventos corporativos. Eventos corporativos. Esta es la clave, asiste a todos los entrenamientos, seminarios y eventos. Porque poco a poco te van transformando en un auténtico distribuidor de Herbalife. Por fuerza necesitas venir a los eventos. Por fuerza, a los míos y a los corporativos. Tú tienes que hacerte un auténtico distribuidor de Herbalife si quieres obtener lo que esta compañía ofrece. Y esta compañía ofrece hacerte millonario. Pero te tienes primero que convertir, ¿verdad?, mental, emocional, psicológicamente en un millonario, antes de ser un millonario en la práctica. No tienes que ser el hombre perfecto, afortunadamente. Pero sí, para ganar millones de dólares tienes que reunir las cualidades que se necesitan para que te paguen esos cheques que te pueden hacer millonario. Tienes que pensar como un distribuidor, hablar como un distribuidor, comer como un distribuidor, dormir como un distribuidor y dedicar tu máximo tiempo a ser distribuidor. Porque mientras tú andes haciendo otras cosas, bueno, allá vas a crecer. Si en vez de estar haciendo actividades de distribuidor, juegas fútbol, bueno, pues allá te darán la medalla del fútbol. Pero no te vamos a dar los millones de aquí. Si en vez de ser distribuidor, cuidas bien a tus hijos, pues te daremos el monumento a la mejor madre, al mejor padre. Pero no te vamos a dar el pin de Sherman. ¿Sí? Es decir, no es porque, bueno, Dios mío, me tiene que ayudar, yo soy un hombre bueno, yo cuido a mis hijos, no sé qué, no desamparo a mi familia, ya nada más por eso me tiene que llegar el pin de Sherman. Nunca te va a llegar. Quizá vas a tener la salvación de tu alma, increíble, pero el pin de Sherman no te va a llegar. Entonces, si tú quieres el pin de Sherman, haz lo que tienes que hacer para llegar a Sherman. ¿Entienden la diferencia? Entonces, es clave, es crítico, que entiendan lo que tienen que hacer aquí. Imagínate que, por ejemplo, no hubiera estos eventos que el Papa viene a México, por ejemplo. Eso es clave para la religión católica. Es clave. Igual aquí estos eventos son claves para tu crecimiento, tenemos que reunirnos. Tener eventos locales, regionales, todo eso. Todo eso, internacionales. Y sí, cuesta dinero. La enseñanza cuesta dinero, el aprendizaje cuesta dinero. Es invertir en tu negocio, es invertir en tu crecimiento. Por eso tienes que pagar la entrada al seminario, tienes que pagar la ida a otros lugares. A veces yo voy a otro entrenamiento y me cuesta cientos de dólares solamente para oír una frase diferente que no había oído antes. Entonces, fíjate, qué interesante, todo el noventa y tantos por ciento ya me lo sabía. Ahora, afortunadamente, ya no tengo que pagar yo mis viajes, ¿verdad? Donde yo vaya, si es la compañía, la compañía me tiene que pagar. Y si es un evento de estos, el evento me tiene que pagar. Afortunadamente. Pero antes, tuve que invertir mucho. Pagaba por ir a enseñar y pagaba por ir a aprender. Es así. Entonces. Debe haber un evento local cada mes y de repente no lo hace la compañía, lo organizas tú. Lo organizas tú. Este es el formato que yo utilizo para los eventos mensuales. Primero empieza la presentación de negocio con todos, ¿verdad? O sea, que lo hagamos el viernes en la noche, o sea, que lo hagamos el sábado en la mañana. Si es el sábado, bueno, se quedan todavía los invitados dos horas a oír un poco de nutrición. O más bien todo el entrenamiento de nutrición a veces. De ahí se van los invitados y solamente se quedan distribuidores. ¿Verdad? Distribuidores, equipos del mundo, todo el mundo, ¿no? Dos horas más. Ya para eso terminó el día. Si tenemos fiesta en la noche, la cena, lo que sea, nos vamos a la cena, a la fiesta. Y luego en el domingo, ¿verdad? O si nos dio tiempo desde el mismo día, nos quedamos solamente o empezamos con constructores de éxito. Dos horas. Se van los constructores y nos quedamos con mayoristas y equipos del mundo. Dos horas más. Se van ellos. Y entonces nos quedamos con mayoristas o supervisores activos. Dos horas más. Y al último, tabulador. Yo no empiezo el evento haciendo la famosa reunión del tabulador. Yo más bien dejo a los tabuladores hasta el final. Es a lo más importante. ¿Verdad? Es el evento mensual. Y en el evento, pues trato como lo que hice aquí, tratar de pasar, ¿qué? El CD. Pero como el entrenamiento de sábado, domingo, todo eso era muy largo, por eso hice este más compacto. Y aún así, vean, nos está llevando casi todo el día. ¿Verdad? Entonces, regional, lo de liderazgo debe haber uno cada tres meses. Y uno de liderazgo más grande cada seis meses. ¿Verdad? Internacional, uno cada año. Que es la famosa extravaganza. Número catorce. Entrenamientos a tu grupo. Primero enseña de productos y después enseña de liderazgo. La gente quiere luego puro liderazgo. Si yo llego y les pregunto, ¿de qué hablamos? Liderazgo, Eduardo. Crecimiento personal. Y no se saben bien nutrición y obesidad. Y yo los amenazo. Les digo, ok, si la próxima vez que venga le pregunto a la gente si ya se sabe bien la nutrición y la obesidad y me dicen que no, les voy a volver a dar nutrición y obesidad. Porque ustedes deberían estar dando nutrición. Miren lo que yo hice. Porque yo empecé a dar ya realmente la nutrición y obesidad el año pasado. En agosto del año pasado. Para que mi grupo, en mi oficina lo entendiera todo bien, daba el mismo entrenamiento de obesidad los miércoles y los sábados. Miércoles y sábados. Miércoles y sábados. Miércoles y sábados. Lo hice así durante diez semanas para que fueran veinte repeticiones y mi grupo quedara claro. ¿Creen que esa gente que escuchó las veinte repeticiones vende más producto? Sí. ¿Creen que eso hace que mi cheque suba? Sí. Obviamente. Si ustedes me ayudan a que en esta parte del país la gente se aprenda bien lo de obesidad, no saben dónde va a llegar el volumen de México. No saben hasta dónde va a llegar el volumen de México. Va a ser increíble. Increíble. Yo no tengo problema. Enséñenselo a todos los que no vinieron. A todos los de San Diego que no vinieron. A todos los de Los Ángeles que no estuvieron en el evento. ¿Verdad? Enséñenselo. Para que suban las ventas, el licenciador va a ir claro a decir, usted lo voy a bajar de peso. Nada que vamos a ver si baja de peso. A usted lo voy a bajar de peso. Cuando aquel ve resultados va a seguir comprando más producto y ahora sí va a traer a toda su familia que lo bajemos de peso. Eso es cuando va a tomar fuerza este negocio realmente. No hay por qué no multiplicáramos el volumen por 10. ¿Creen que se puede? Pero ustedes están atorando el asunto. Están atorando. Le tienen miedo. Está muy largo el entrenamiento. ¿Qué quieres? ¿Que tu cheque suba o un entrenamiento de 15 minutos? A mí no me importa si están dos días en el entrenamiento con tal de que ustedes queden claro y lo vamos a repetir, que el hinoleico y no sé qué para que se lo aprendan. Tienen que tomar la misma actitud. No les saquen. ¿Qué tiene que usted? Ya les enseñé a respirar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero vamos a hacer que las cosas sucedan. ¿O no quieren ustedes que pase así? Les dije, los voy a tomar como a mi grupo. A mi grupo así lo tomo. ¿Qué les pasa? Despierten. ¿Qué onda? ¿A qué vinieron aquí? No es un club social, es un negocio. Venimos a ganar dinero. ¿No? Pues es lo mismo espero de ustedes. A mí no me costó el viaje, pero sí me cuesta el tiempo. Venir acá. ¿No creen que podría estar haciendo otras cosas? Claro. Pero yo quiero ver que las cosas sucedan y voy a hacer que sucedan. Y obviamente que necesito de su ayuda. ¿Me la van a dar? Eso vamos a hacer. Vamos a hacer historia en esta compañía. Estos eventos van a ser historia. Entonces, yo me acuerdo cuando hablaba con mi grupo de críos iba a ser el número uno. ¿Verdad? Dicen, voy a ser el número uno en México, voy a ser el número uno en Latinoamérica. Y así hablábamos. Y lo logramos. Dije, mi grupo va a ser el número uno de todos. Y lo logramos. Ahora quiero que todos los grupos, sean míos o no, seamos los número uno. Y lo vamos a lograr también. Y lo vamos a lograr también. No, no lo ha entendido. No tengas miedo. Dale el mismo entrenamiento otra vez. Vuelve a cantar la misma canción como si no lo hubieras cantado. Eso ya es un juego mental tuyo. Pero, otra vez, va de obesidad otra vez y te emocionas otra vez. No sales. Ah, bueno, esto ya lo vieron. Esto ya lo saben. No, tú lo vuelves a dar como si fuera la gente de primera vez. Claro. Fui a Juárez, el viernes dio obesidad, el lunes, el sábado lo volví a dar y el domingo lo volví a dar. Ahí quedó claro Juárez. Oh, Cristo. Está claro, Eduardo. ¿Sí? El grupo de Leti y toda esa gente. ¿Sí? Tres días seguidos el mismo entrenamiento de obesidad. O sea, fui a Chicago a hacer lo mismo. Ahora todo el mundo en Chicago me anda diciendo, gracias Eduardo. Desde que me diste el entrenamiento de obesidad, ahora sí perdí peso, mi negocio se puso en acción y es increíble. Claro, ese grupo es mío en Chicago. Chicago es mío. Chicago es mío. ¿Sí? Dallas es mío. Houston es mío. Y vamos a ver con cuántas ciudades más me quedo. Claro, además, de repente un día ustedes y yo podemos asociarnos a trabajar juntos y necesito que hablemos el mismo idioma. Necesito que mi distribuidor oiga el mismo entrenamiento. Obvio, podemos hacer tantas cosas juntos. Esto apenas está empezando, mis amigos. Es que no solamente tengo que venir yo en persona, mi sistema es el que puede venir. ¿Me explico? Esa es la idea. Tú no puedes estar en todos lados. Entonces, asegúrate que todo tu grupo conozca bien el manejo de los productos. Esto ya se los dije. Repitan el entrenamiento hasta que se lo aprendan de memoria. Entonces, como líder, asegúrate que toda tu organización esté bien entrenada e informada. ¿Verdad? Este es el formato para el evento de liderazgo. Bueno, necesito que tomen nota al pie de la letra. Punto número uno. Para asistir, está abierto a todos los que paguen su entrada. Los dos días. Si la entrada normalmente cuesta 50 dólares o 500 pesos, ¿verdad? Damos una fecha límite y después de ir adelante 75 dólares o 750 pesos para poder pagar todos los costos. Y tener un lugar así, bonito, confortable, etcétera, etcétera. En la noche del sábado, fiesta para todos los que hayan pagado el boleto. ¿Verdad? Anoche prácticamente fue cena, ¿verdad? Pero yo normalmente pongo fiesta, contrato que sea una fiesta. ¿Verdad? Sí. Si de repente el evento puede salir para darle a alguien un trago, ¿verdad? Un trago o dos. Es decir, yo no trato de ganar dinero con los eventos. Yo no trato de ganar dinero con los eventos. Trato de que la gente se vaya de ahí. ¡Guau! ¿Qué evento? Quiero regresar a otro así. Es lo que quiero. ¿Me explico? Que la gente diga, quiero estar en otro así. Y que sea una pachanga y que veas a la gente bailando y que se está. ¿Verdad? Que el tubo y no sé qué. Todo eso. Número tres, la base para las calificaciones es 2,500 puntos todos los meses durante el periodo, sean 3 o 6 meses. ¿Verdad? Y después de los 2,500 puntos, ahí sí le pones, más un supervisor, dos supervisores, tres supervisores, cuatro supervisores. Pero la calificación es, base es 2,500 puntos todos los meses en el periodo de calificación. Los que en el periodo de calificación califican a nuevos supervisores, siguen haciendo sus 2,500 puntos los meses que siguen. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces la calificación base siempre va a ser, ¿qué? 2,500 puntos. Y acuérdense, inviten al que sea. No importa si es instituidor, no importa lo que sea. Tú lo invitas al evento. Que venga. Cuando oiga todo lo que decimos aquí, dice, ¡guau! Esta gente sí sabe, se mete al negocio. ¿Ya copiaron los cuatro puntos? Entonces, punto número cinco. ¿Verdad? La comida del sábado es 2,500 puntos todos los meses, más un supervisor de primer nivel. Punto número seis. La comida del domingo es 2,500 puntos todos los meses, más dos supervisores de primer nivel. Y entonces, en esa misma comida ponemos una mesa de honor, ¿verdad? Casi con sillas diferentes, todo diferente, para aquel que haya hecho 2,500 puntos más tres supervisores de primer nivel. Solo que esas comidas no las paga el evento, las tiene que pagar las tres líneas ascendentes, para no encarecer más el evento. ¿Ya lo copiaron? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Esos son todos mis, así van a ser todos mis eventos. Y el club de los 10 califica todo automáticamente. ¿Verdad? ¿Cómo colecto la cena? Igual, así como pagan en la entrada al boleto. Es decir, si tú sabes que tienes un calificado, me dices, ¿sabes qué? Aquí está mi parte. Y yo te digo, ¿quiénes son los otros dos que tienen que pagar? Avísales. Si no pagan, pues nada. No entras a la persona a la cena, te regresamos tu dinero. No pasó nada. ¿Verdad? No pasó nada. Hay distribuidores que han terminado pagando ellos su cena porque los patrocinadores quiénes saben dónde andaban, quiénes saben qué. ¿Verdad? Pero si el evento no lo puede pagar, porque primero no sabemos cuánta gente del evento va a ir. Y hasta sería como que injusto, ¿no? Que hay gente que pague por gente que va a cenar y no es de su grupo, ¿no? ¿Verdad? Por eso hay una cena para todos. Cena y fiesta, ¿no? ¿Ok? Eventos con Eduardo Salazar. No te los pierdas porque, ¿qué? Siempre hay algo nuevo. Siempre traigo algo nuevo. No, pues ya escuché el evento de Eduardo. Ya me sé todo. No sé qué. No. Este formato no venía del entrenamiento anterior. Entonces tienes que venir. No lo dije en Long Beach. Y eso fue hace apenas 15 días. ¿Te das cuenta? Entonces, este, no puedes decir, no, ya fui, ya no tienes que regresar. No, tienes que ir. Tienes que volver a ir afortunada o desafortunadamente. ¿Verdad? Tienes que volver a pagar 500 pesos. Al no asistir, obviamente, te quedas, ¿qué? Atrasado. ¿Verdad? Porque si ustedes digan, bueno, Eduardo, ¿y por qué no dices tu material? En los eventos cooperativos Servalife. Mira, ahorita estoy peleando para ver si me dan hora y media en el evento de Acapulco. En el pasado de Tijuana me dieron, creo que, una hora quince, una cosa así. ¿Verdad? Ahí me peleé. Creo que ya tenía yo dos horas, una cosa así. No, pero para que yo nada hable, que no sé qué. Bueno, ya, pues lo que quieran. Además, si quieren, no hablo. ¿Verdad? Entonces, no asistir, te quedas, ¿qué? Atrasado. Ahora, para que tú te aprendas todo bien, tienes que abrir el entrenamiento entre 20 y 30 veces. Y no le tengas miedo a la repetición. Porque hay gente que me ha dicho, ay, Eduardo, pero ¿sabes qué? Tu entrenamiento de obesidad es muy complicado. Sí es cierto que es complicado. ¿Sabes cómo le quitas lo complicado? Repitiéndolo 30 veces. Le quitas lo complicado. A la sexta lo entiendes mejor. A la décima ya casi te lo sabes. A la 25 dices, guau, qué increíble es esto. Es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Fíjate, los de Long Beach oyeron esto. Y algunos de ellos ahora están aquí. Quiere decir que el entrenamiento lo está costando 100 dólares. Más el viaje para acá. ¿Pero crees que eso después va a influir en su cheque, en su negocio? Obviamente. Obviamente. Es así. Entonces, liderazgo uno cada seis meses, como habíamos dicho, ¿verdad? Punto número 15. Laptop y proyector. Entre más tiempo te tome, estás atrasando tu negocio. Igual, cuando empecé con esto, dijeron, no, es que no es duplicable, no sé qué. ¿Dónde está lo duplicable? Quizá no es duplicable comprarla. ¿Sí? ¿Verdad? Aunque los proyectores cada día cuestan menos. Los primeros dos que yo compré, cuando entendí lo de la computadora y el proyector, cada uno me costó 12 mil dólares. Le encomendé a mi patrocinador que me comprara uno en Houston. Y cuando vio cuánto costaba, me dice, Eduardo, ¿cuesta 12 mil dólares? Y dije, sí, quiero dos. Él no podía creer que yo me iba a gastar 24 mil dólares en dos proyectores. Ahora, el mismo proyector que yo compré de 1,300 lumen, ahora cuesta 1,800, 2 mil dólares. Fíjate, qué interesante. Qué interesante. Pero a mí no me importó. No me importó. ¿Ustedes saben que tengo dos proyectores solamente? Yo tengo como cinco o seis proyectores. Abrí Guadalajara, un proyector. Abrí Puebla, allá otro proyector y su laptop. Inmediatamente. No voy a esperarme. Es que cuando yo empecé no había eso. Empiecen así, no. De una vez con lo último. Es así soy yo. Yo no escatimo en que, ay, ¿invertiré o no invertiré? Ustedes pueden decir, bueno, invierte porque es Sherman, o a lo mejor es Sherman porque invierte. Es una de dos. ¿Verdad? Bueno, si fuera Sherman, entonces compraría un proyector. Digo, no, si comprabas un proyector, sería Sherman. ¿Verdad? Como cuando abrí mi oficina en México. Tiene 500 metros esa oficina. ¿Saben qué dijeron? Mis grandes amigos competidores. Pobre Eduardo va a quebrar. Tres meses y esa oficina cierra. Y abrí dos más. Y ahí mismo en el edificio abrimos otra arriba porque ya no cabíamos abajo. Tres meses y cierra. Imagínate. ¿Verdad? Como estos eventos que ahora estoy empezando, porque esto es otra fase de mi negocio. Ay, Eduardo, ¿quién va a ir a esos eventos? Nadie lo quiere. Vamos a ver quién va a ir a mis eventos. Cuando estos eventos sean de dos mil gentes, vamos a atraer a todos los que dijeron que nadie iba a venir. Porque no les va a quedar otra. No les va a quedar otra. Claro, vamos a atraer a todo el mundo. ¿O no tenemos, no creen que tengo esa capacidad? Obviamente. Por eso me tuve que hacer Eduardo el Bueno. ¿Verdad? Entonces. La computadora para mí fue una solución a duplicarme. A que alguien pueda decir el mismo entrenamiento, como si ahorita me diera aquí una afonía. Le digo, ok, sube tú, Lorena, por favor, y cuéntales lo que hay ahí. Quizás no le agregue todo lo que yo le agrego, pero la base la dice. ¿O no? Claro. Es una oportunidad para que ustedes los vean así como iluminados. ¡Wow! ¡Qué entrenamiento! ¿No? Pues sí. Por eso necesitamos ser un ejército de gente que va y repite esto a más gente y a más gente y a más gente. De forma que el distribuidor pueda hacer lo mismo que tú y te duplica. ¿Verdad? Además, proyecto de una imagen profesional ejecutiva. Este es mi email. Si ustedes quieren estar en mi banco de emails para que yo les avise en qué ciudad voy a estar, etcétera, etcétera. Mándenme un email a esta dirección. Tenía uno que se llamaba Salazar 37, pero alguien lo violó hace unos días y mandaron de ahí, este, y pues sí le gustó, creo, eh, pero lo violaron. Este, y mandaron, imagínate, mandaron un email a los equipos del presidente de México diciendo, ya hay, este, producto americano en la oficina de Eduardo Salazar. ¿Verdad? Avisen por favor a sus grupos. Y ahí está todo el mundo. ¿Verdad? Me hablan de la compañía, Eduardo, ¿qué significa ese email? Digo, uh, pues violaron el mail seguramente. Yo no sabía qué decían. ¿Verdad? ¿Y qué dicen? No, pues que tienes, que ya llegó el producto americano a otra oficina y le digo, uh, yo nunca le aviso a nadie que hay producto, aviso de mis seminarios, de mis CD y de eso. Bueno, pues lo violaron y punto. ¿Verdad? Entonces, ahora voy a trabajar con este. Porque aquel era hotmail, entonces es más fácil de violar. Además que es hotmail, pues sí, estaba hot. El triptico. Si no, que te lo manden ahí de original, ¿no? ¿De la oficina? Del otro lado, ¿no? Los de este lado ya saben que es 0,1, 55. 17. Expansión a otras ciudades. Es crítico. ¿Verdad? Primero, no necesariamente tienes que expandirte a otras ciudades. No necesariamente. Hay veces que el mismo negocio, tú empiezas en una ciudad y solito se empieza a ir gente que te sale de otra ciudad. ¿Verdad? Solito. Normalmente. Tú empiezas aquí en Tijuana y al rato ya te salió alguien en Mexicali. Te salió alguien que, no sé, de Tecate. Te salió alguien que se fue a vivir a San Diego y ahí ya empiezas el negocio. Se fue a vivir a Phoenix y ahí ya empiezas el negocio. A veces automáticamente es la expansión. La clave es que cuando la expansión empieza a jalarte, pues ya que tienes grupo en otro lugar, tienes que ir a apoyar a esa gente. Tienes que ir a apoyar a esa gente. Tienes que ir a apoyarla. Porque es típico luego encontrarme gente en un lugar. ¿Y qué pasó? ¿De quién eres? No, de fulano. ¿Y qué? No, nunca vienen a apoyarme. Nunca vienen. ¿Verdad? Y entonces esa gente anda como huerfanitos ahí. Digo, afortunadamente yo ahora tengo ya mis eventos abiertos a todo el público, a todo el mundo. Pero antes sí, yo tenía los eventos cerrados y si no eran de mi grupo, pues no podían entrar. ¿Verdad? Y entonces también eso ofendió a alguna gente y tenía enemigos por eso. El Eduardo el Malo. Entonces, por eso es que a mí me encantaría que todo el mundo enseñe lo mismo, así que no importa si es en Tijuana, en León, donde sea. La gente que va, ahí va a ser entrenada como debe ser. Hay que tengan el material, tengan las lecciones, tengan todo eso. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede hacer la expansión a otras ciudades? Primero, trabajas de tres a cinco años la ciudad en la que tú quieras tener negocio. Negocio para tener una expansión sólida. ¿Qué pasa si te mueves muy rápido? Fíjate, tres a cinco años. Vamos a suponer que te pasa esto. Tienes diez supervisores trabajando en Tijuana y te mueves a Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón empiezas a trabajar y cuando haces diez en Ciudad Obregón, los diez de Tijuana ya se cayeron. Y tu cheque se queda, ¿qué? Igual porque tienes los mismos diez. Error típico en Herbalife. Fíjate, yo me metí al negocio, ¿verdad? Y en ese tiempo Herbalife no estaba abierto oficialmente en México. Entonces, teníamos que traer el producto de Estados Unidos. Entonces, me hice, trabajé, hace cuenta, como dos meses el negocio de tiempo completo. Pero vi cómo vamos a crecer sin producto. Entonces, dije, yo voy a ir por el producto. Entonces, yo empecé, más bien me metí en el negocio de la importación de producto. Y, este, sin saber nada de comercio internacional ni nada. ¿Verdad? Y entonces, dejé prácticamente de reclutar gente y todo. Fíjate. Abre México y al siguiente mes Efraín Campos y Juan José Nájera eran equipos de presidentes. Y les dan un cheque, me acuerdo, en ese entonces de 89 millones de pesos. Y yo hice cuentas, dije, mira, yo matándome, trayendo el producto para toda esta gente. Y estos con un solo bono. Se ganaron todo lo que yo me estaba ganando en la onda de la importación y todo eso. Dije, qué tonto. Y además, ya me ganaron el negocio. Dije, qué tonto fui. Y ahora, ¿qué hago? Ya me ganaron este. Según yo, fíjate, ya me ganaron. Y ahí voy y le pregunto a Peterson. Oye, Peterson, ¿qué hago? Me dice, ¿dónde tienes familiares o conocidos? Allá vete a empezar. Dije, pues en Acapulco, allá están mis papás. Pues vete a Acapulco. Y ahí voy a Acapulco. Y a Acapulco lo agarré así como que virgen. Llego en diciembre, era get. Febrero era equipo de millonarios. Marzo llega el cheque de 7 mil dólares. Imagínate, en Acapulco, tenía reuniones de 200, 300 gentes, martes, jueves y sábado. Y aunque no era muy buena la reunión, se metía la gente por toneladas. Aunque no trabajábamos con ellos, siempre salía uno que trabajaba. Y entonces, estando todo así caliente, increíble, y la gente trabajando y no sé qué, según yo, ya quedó bien la ciudad y me voy a Morelia. Y obviamente, empezaron los conflictos entre los disquelíderes que ya había ahí. Ya cerraron oficinas, ya no venían a las reuniones, quién sabe qué, y el sistema se cayó. Fíjate. ¿Crees que me costó mucho dinero? Solo por haberme movido antes de tiempo. Si alguien me hubiera dicho, no Eduardo, si vas a trabajar a Acapulco, vas a trabajar ahí de 3 a 5 años. Hubiera sido diferente. Yo en ese tiempo pensaba que eran 3 meses y ya te vas a otra ciudad. Fíjate qué interesante. Pude haber llegado en esos próximos meses a presidente. Pero por haberme movido demasiado rápido, se cayó. Y me tomó 3 años más llegar aquí por presidente. Ese pequeño error. Entonces, cuando alguien me dice, oye Eduardo, fíjate que se abre Colombia, no sé qué, Bogotá, quiero ir, ¿eh? ¿Ok? Le digo, por lo menos te vas a quedar ahí entre 3 y 5 años. ¿Crees que te puedas quedar? Si no, mejor ni vayas, vas a perder el tiempo y dinero. Pero los pocos que metas se van a caer, se van a salir y no te va a servir de nada. ¿Se entiende? A menos que yo hubiera ahí un sistema creado, etcétera, etcétera. Todo el mundo está trabajando ya con el material como debe ser. Quizá puedas arrimar a la gente a un sistema ya creado, ¿verdad? Entonces, la primera ciudad que debes trabajar es que, en la que inicias, de 3 a 5 años y después tienes la cosquillita de cambiarte a otra, pues te cambias, pero esa ya quedó sólida y ya no se cae. Pero fíjate, en mi organización hay ahora, ¿cuántos hay? 16 o 17 equipos de presidentes hay en la organización de Eduardo Salazar ahora. Entonces, he visto de todo. Por ejemplo, María Eugenia Muñoz llegó a presidente y nunca salió de Aguascalientes. El negocio se le empezó a expandir, pero ella siguió siempre trabajando en Aguascalientes. Barú Gonzaga trabajó 5 años Acapulco, 5 años Cancún, llegó a presidente. José Manuel García prácticamente nunca salió de Acapulco. Este, los últimos que acaban de llegar, de llegar Víctor Betancur y Marta, nunca salieron de Acapulco con una oficinita bien chiquitita, una escalita de caracol que tú jamás te ibas a imaginar que esa oficinita tan chiquita y tan otra cosa, llevar a alguien al equipo de presidentes. Sí, ahí sus reunioncitas, con los mínimos herramientas. Fíjate, entonces, ¿qué quiere decir? Fíjate, quiere decir que tú puedes tomar eso como escuela. No necesariamente tienes que andar de saltarín de lugar en lugar, no necesariamente. Haces una expansión sólida, ¿verdad? Y ya si después quieres tener simultáneamente negocio en varios lugares, lo cual es recomendable, pero lo vas haciendo. Yo tengo con la oficina de México dos años y medio. Ahora abrí Guadalajara. Pero no dije, al mismo tiempo México, Guadalajara y no sé qué, porque es como alocarte. ¿Se entiende? Entonces, segunda opción, mandas a vivir a otra ciudad a alguien que sea mínimo equipo del mundo, pero de este lado. Se hizo equipo del mundo acá. Porque los equipos del mundo de allá, es muy fácil hacer equipo del mundo en Estados Unidos y no tienen nada de liderazgo esa gente. Hay gente allá que ya es equipo de millonarios sin liderazgo. Porque es muy fácil hacerlo. ¿Verdad? Entonces, alguien que se haya hecho equipo del mundo acá, por ejemplo, Katy Vera, se hizo equipo del mundo en Ecuador, se fue a Chicago, dos años y medio más tarde, presidente. Porque ya iba entrenada de como que caminar en el lodo, la sacas de ahí y a correr en la carretera. ¿Verdad? Opción número tres. Reclutas distribuidores y los integras en sistemas ya creados en la ciudad en la que tú quieres ir, en la que te quieres expandir. ¿Verdad? Pero obviamente que sea un sistema confiable, que sabes que trabajan bien, que esa gente se va a quedar ahí a crecer, ¿verdad? No que te lo van a confundir. Y entonces, te lo tiran. Me ha pasado con mi propia gente que dice, ah, no, no, tú estás muy asalazarado. Hijo, no, 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 no hagas eso, eso no sirve. Tú haz lo que hacemos nosotros. ¿Qué hombrón y qué nada? Usa la cinta métrica. Bueno, tengo un distribuidor que apenas me dijo, ay, Eduardo, finalmente lo entendí. Tú tenías el mejor sistema, yo andaba siguiendo los sistemas de otros. Bueno. Si haces las cosas bien, el cheque es tuyo. Si haces las cosas mal, el cheque sigue siendo tuyo. El mío está bien. ¿Verdad? Entonces, apoyo un evento, ¿verdad? Cada mes en todas las ciudades donde tengas gente. No los dejes abandonados. Aunque, por ejemplo, los mandarás a mi oficina, a todos modos tú tienes que ir a ver a tu gente. De todos modos, así como un papá que tiene que ver a su hijo, aunque tenga una tía increíble, una abuela increíble, tiene que ir al papá a ver a sus hijos. Así es. ¿Verdad? Y último punto, este negocio es un negocio, ¿verdad? Es decir, todos estamos, lo queramos o no, en el juego de la competencia. ¿Verdad? Todos quisiéramos que la mayoría de los invitados que llegan a la reunión, pues fueran nuestros. Querámoslo o no. Entonces, ¿hay que entenderlo? Hay que entenderlo. ¿Verdad? Primero, para que no lo tomes de forma personal, que no te deprima el que, ay, es de que dijeron que no me quiere, ay, es de que dijeron que no sé qué. Sí. Nada más, después de que se juntan más de dos o tres, ya hay conflictos. Uno no va a querer al otro, otro va a hablar bien del otro, otro va a hablar mal del otro, ¿quién sabe qué va a pasar? Tú olvida de todo eso y no te desconcentres del negocio, de lo que tienes que hacer todos los días. No te desconcentres. Tú sigue creciendo. Tú haz tu cheque grande. Total, si haces el cheque grande y aquellos siguen igual, ¿a ti qué te importa? Tú ya tienes el cheque grande. Tienes tu casa, tienes tus carros, ¿qué te importa? Ahora, yo sinceramente descuidé el aspecto social del negocio desde un principio, ¿verdad? Y ahora lo estoy lamentando, no me la estoy mentando, lo estoy lamentando, ¿verdad? Porque debí haber puesto más atención al aspecto social del negocio, hacer más relaciones, ¿verdad? Con las gentes de otros grupos, con otros equipos de presidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Debe haberlo hecho y ahora es que estoy empezando a hacerlo, 13 años más tarde, ¿verdad? Quizá ustedes no tengan ese problema. Pero yo sí tomé muy en serio la onda de la competencia y como que para ganarle a todos, como que me aparté, como que me aislé. Nadie sabía dónde andaba Eduardo, nadie sabía qué hacía Eduardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces en la lejanía eso da pie a que te confundan, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que viene un barco o es un iceberg? ¿Qué es lo que viene ahí? Y entonces, este, no había este acercamiento con tanta gente, ¿verdad? Digo, tampoco me pagaban bonos anuales, entonces, ni mundiales, entonces también había ese factor, ¿verdad? Entonces, este, ahora estoy tratando de corregir eso y obviamente que lo voy a corregir, ¿verdad? Vamos a, porque además es importante que trabajemos en armonía, que es la parte más importante. Querámoslo o no, todos tenemos aquí el mismo compromiso. Alguien compra el kit de distribuidor de Herbalife y automáticamente todos tomamos el compromiso de hacerle cumplir lo que alguien le prometió. Alguien le dijo que aquí se iba a ser millonario, aquí iba a resolver los problemas de su familia y ahora todos, querámoslo o no, estamos comprometidos en que eso suceda. Entonces, finalmente, eso solo se va a llevar a cabo si hacemos un trabajo de equipo. Finalmente. ¿Verdad? Y un equipo trabaja mejor si lo hacen en armonía. Entonces, si yo era como que la manzana de la discordia, bueno, pues quiero corregir esa parte para no ser, no ser el punto de desunión o el punto de desarmonía, ¿verdad? Entonces, no sé, quizá me tome años, quizá me tome meses corregir, porque hay unos que quedaron bien enojaditos. ¿Verdad? Entonces, la clave es que todos hablemos de lo mismo y enseñemos, ¿qué? Lo mismo. ¿Verdad? Este tema, debes enseñarlo a todo el mundo, es decir, no lo dejes en tus notas, no digas, ay, eso es lo que enseña Eduardo, pero yo no lo puedo decir. ¿Verdad? Entonces, que no importa quién suba al escenario, el que suba, que enseñe lo mismo. Yo no estoy diciendo, ah, no, tú no repitas lo que yo digo, no, al contrario, repítanlo, apréndanselo y díganselo a toda la gente. Entonces, este tema va a ser poderoso y va a funcionar si todos le damos promoción continua a todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Me van a ayudar? Sí. Además, que tu profesor no se confunda, dices, bueno, pues si este sistema es un chairman, ¿por qué mi equipo de millonarios y mi equipo de tabulador no lo siguen? ¿Verdad? Entonces, y así quizá hagamos que todo el mundo se vaya para arriba, pero rapidísimo, ¿no? A ver cuántos presidentes hacemos este año en México. ¿Verdad? Entonces, y además que hagamos un Herbalife más fácil para todos, ¿no? Porque todo el mundo tiene que volver a pasar los mismos errores y los mismos tropiezos que vivimos todos en un principio. ¿Verdad? Entonces, esta parte, vamos a hacer un break aquí. Hasta luego.